Repasamos los goles de la jornada de este jueves en el torneo de la Liga del Fútbol Boliviano. Aurora que recibía al plantel de Tomayapo en Quillacoyo. Y el único gol que se marcó para el equipo celeste fue a través de Sebastián Zaracho. Mientras que para el equipo tarijeño marcaron los goles Miguel Granero y Juan Orellana para el equipo Chapaco. Así se llevó los tres puntos donde venció al plantel celeste por 2 a 1. El equipo de Aurora jugará su próximo partido de visitante frente a Real Santa Cruz. Mientras que Tomayapo va a recibir a Libertad Gran Mamoré en septiembre. Más goles que se marcaron el pasado jueves partido entre Blooming y Real Santa Cruz. Los goles fueron marcados por Xelov Acheluz, Lindbergh Gutiérrez y Guillermo Denis que marcaron para el equipo de Real Santa Cruz. Mientras que el único gol que fue para Blooming a través de Fernando Arrizmendi. Blooming jugará su próximo partido frente a Guavirá y Real Santa Cruz recibe al plantel de Aurora. Todo esto luego del receso que se va a tener por las eliminatorias. Arranca la nueva fecha del fútbol boliviano la segunda semana de septiembre. Arranca la nueva fecha del fútbol boliviano. Arranca la nueva fecha del fútbol boliviano. Arranca la nueva fecha del fútbol boliviano.